Aquel presidente de Medina quiere más cuarentena, más próspero. Yo sé que el virus está en la enfermedad, el pueblo se está cuidando y se va a cuidar. Él no está preocupado por la salud del pueblo. ¿Por qué no le paga a los médicos? ¿Por qué no le busca protección a los médicos? ¿Por qué no lleva insumos al hospital si está preocupado por la salud del pueblo? Mentira. Él está preocupado porque los días se le están acortando y no haya como proteger esa parte de delincuentes que tiene en el palacio. Que este país, todas las instituciones son cuevas de delincuentes y están asustados porque los días están contados. Eso es lo que le está pasando al presidente Medina. Que se deje de demagogia. Mira el candidato que tiene, que es un técnico de televisión. De ahí fue escalando, que ahora ya es un empresario de aviones. La empresa más grande de aviones, dueños, con siete años que duró en obra pública, iba a conseguir ese dinero. Eso ni él mismo se lo cree. La carita del CLB, que ni él mismo se lo cree. El pueblo dominicano no es pendejo para dejarse meter esos cuentos. Vamos a abrir los ojos y el 5 de julio le vamos a dar la encuesta verdadera.